Te lo juro que si cierras esa puerta, tú y yo terminamos. ¿Oíste? Que quede claro. ¿En serio cerraste la puerta, Joshua? No cierres la puerta porque te digo que... ¡Puñeta, Joshua! ¿Es en serio? Me cago en tu... ¡Abre la puerta! ¿A ti no te importa terminar la jodida relación? Te dije que no cerraras la puerta. ¡Joshua! No jodas conmigo. ¿Ya? ¡Joshua! Terminamos, ¿verdad? Yo creo que ya dejé las cosas claras. ¿Es en serio? Se acabó. ¿Es en serio? ¿Eso es lo que te importa la relación? ¿En serio, Joshua? ¿So no te importa esta relación? ¿Sabes qué? Móntate, dale. Móntate, olvídate de eso. Móntate. ¿Móntate para qué? Móntate, ya. No terminamos la relación. No, no te voy a dejar ir. No te voy a dejar ir así de fácil. ¿So siéntate? Siéntate, dale, vamos. De siete. Joshua, siéntate, vámonos. ¡Joshua! Siéntate en el carro, ya. Ok, ya, ganaste. Siéntate en el carro, ya. Ya, vámonos. Ya, no te voy a dejar ir. Dale, siéntate, vámonos. Ya. Se te acabó. Ya se me acabó. ¿Se acabó el show? Se acabó el show. Ok. Pues a ver, yo vuelvo el de acierro para que las cosas queden claras. Ok. Give me a kiss. No, 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 no.